bienvenido mi gente una vez más a otro nuevo vídeo en el día de hoy miguelito y yo nos sentíamos un poquito aburrido realmente no teníamos nada que hacer hasta que miguelito me dijo que vamos a hacer un bajoncito pues dije yo está bien pero como ya hemos probado pasola hemos probado cg decidimos hacer algo diferente decidimos probar un ax100 suzuki con un motor eléctrico con el horwin cd6 eléctrico a ver cómo se de ese bajón sabemos que la velocidad máxima del eléctrico es de 90 95 kilómetros en la equi todavía no sé exactamente no veré que explicado la ficha técnica pero tiene que andar por ahí también pues vamos a probar este suzuki con este motor eléctrico a ver cómo se da ese bajón recuerden mi gente que este vídeo llega a ustedes gracias a motocicletas cg 204 k la cobra el rey de los intactos millero digital el aburador pz 32 doble disco chasis reforzado entre muchas cosas más así que vamos de una vez a probar este bajoncito a ver cómo será así que estamos aquí ya en la línea de salida la línea de salida es ese cono vamos nuevamente a hacer la prueba hasta donde está aquel letrero en la entrada la llegada la meta de la prueba de estas dos máquinas el ax 100 suzuki miren lo ahí está totalmente original y este es el hoguín cdc eléctrico vamos a hacer una prueba de arranque para ver cómo andan los reflejos de cada uno de estas dos máquinas realmente están preparados allá miguelito en el suzuki y edison en el eléctrico se están preparando para arrancar salió edison alante suzuki alante salió edison alante suzuki alante bueno mi gente como ustedes pudieron ver ahí la reacción del hory y el ax 100 ustedes vieron ahí que en el arranque pues el el eléctrico pues quiso tomar un poquito la ventaja por lo menos los primeros 10 metros o 15 metros pero luego el ax 100 ya pasando según terminando segunda pasando tercera pues ahí empieza de una vez a a tomar la ventaja entonces vamos ahora a ver la la carrera completa ahora la carrera completa ahora bueno mi gente vienen comiéndose el oboso allá el hory y el suzuki bueno viene suzuki alante 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 estático alante suzuki ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!